Entonces, y las peleas. ¿Sabes quién me sorprendió? El actor del Don de Verde. Sí, William Dafoe. ¿Sabes que a mí me cargará ese actor? No, es tremendo. El loco sin ponerse el traje. Es un pedazo el loco. No necesita nada. El loco es tan buen actor que... Sí, no, ya está. Y a Marvel le gusta sacarle la máscara a los hueones. De más. William Dafoe es un eterno guasón. Cada vez que sale el guasón, lo postulan... Va a ser Johnny Depp. ¿Titulación? ¿El guasón? Sí. ¿En Chile? Yo lo leí en Hollywood Super Soccer. Sí. Puede ser, no creo que sea. Para la línea de Batman, yo leí que tenían a Johnny Depp así como viste. Pero este Batman con el Patterson. Sí, porque el loco igual es como medio de caricatura. Sí, pero igual... No, a ser como el Batman en el guasón realista que a todos les gusta. Claro. Porque el Johnny Depp es como medio... Bueno, el Jack Nicholson también era poco caricatura. El loco le estaba haciendo tributo al... Al... Al guasón de los 70. Al guasón de los 70. Y era muy obvio. Era muy obvio. Cuando sacaba esa pistola gigante que tenía como un cañón enorme y la disparaba. Sí. Tenía como ese... A mí me gusta ese Batman. El de Tim Burton. Sí, está bien. Y la película... No es tan buena la dos, pero... O sea, la una y la dos no son como tan buenas, pero son... Buenas igual. Como que... Yo tengo el conflicto de que dicen que son como para adultos y muy negra y oscura. Y yo las veo y son como muy infantiles. Son como todavía muy de niño. O sea, tienen mucho guiño a los años 70. Es que Tim Burton es el loco de... Sí, sí, sí. Uy, a mí no me convence. Se trata de oscurecer. Es como... ¿Te trata de oscurecerlo todo? Claro. Sí, es como... Nolan. Totalmente innecesario. Pero gótico. Sí, oscurecer una huella que la huella no da para ningún lado oscurecer. Claro. Pero tiene un resultado bueno. Lo que sí, el guasón empezó... Yo vi 9 y no... El guasón empezó súper bien con... El juego de manos de tijeras. Se me fueron. Pero tiene como tres películas muy originales. Beetlejuice. Entre medio. Sí, bueno. Tiene tres películas muy originales con personajes muy únicos. Michael Keaton pasó el tiro Batman. No lo que estoy creciendo. Sí. Sí. El problema es que después... ¿Cuál fue? Creo que fue con el Planeta de los Simios. Que hizo el Planeta de los Simios y le fue relativamente bien el remake. Ya. Y se puso a hacer remake como loco. Y de ahí no paró de hacer remake. Pero el Planeta de los Simios te crees en la original. Los originales también. Son los bolones igual... Son malas. Son malas películas pero el bolón es tan bueno. Sí. Es tan bueno que te quedas ahí viéndolas. Porque por ejemplo en una... Son como 6 películas. Sí. De hecho son maravillosas. Porque te dan toda la vuelta. Sí. Es como lo humano después los monos. Y después lo humano después... Después... No. Es como... Claro acá se fueron como que el mono tomó el poder. Y como que... Se mararon como 3 películas para llegar a los locos. Para llegar a esa cuestión acá. Así que... Y eso fue porque en el universo de estos locos. Cuando ya era el futuro. El ser humano tenía todo. Eh... A los perros y a los gatos le empezó a dar un virus culiado. Y se murieron todos. Y hubo una... Una desazón en un ser humano muy grande. Porque se murieron todas las mascotas. Habían monumentos a los perros y a los gatos y todas las obras. ¿Estás hablando de la película? De la película... El planeta de los Simios. Ya. De la tercera a cuarta. Así que son todos de muy bajo presupuesto. De las originales. De las originales. Ah, ya, ya. De esta historia de la original. Que cumal. Que cumal. Y el rollo es que... Adoptos monos. Adoptos monos. Adoptos monos. Entonces los monos empezaron a ser parte de la familia y todo. Y con esto empezaron a aprender más cosas. A aprender idiomas. Y todo. Y por ahí va el rollo de... De la evolución de estos... De los monicaos. Y que después llegó... Zeus. Simón. No sé. Este... El guón que... César. César. El guón que... El guón que... Que iba a liberar al rocao. Que iba a liberar a todo. Se lo cambiaron en la última. Yo no... De hecho. No sé por qué. No he enganchado nunca con la última. Ni siquiera. Yo vi la primera y me bastó. Si. La tercera. Ni siquiera la vi. No. No. Y sin decir que están malas. O sea. También. Espero no... No enganché. No. No me gustó como llevar la historia. Como que... Hubiera preferido un remake así más... Porque... Bien armado de las originales. Porque no eran malas las web. No. O sea. No eran malas. Pero... Pero el volón era... La idea era tan buena. Es tan buena que hasta el día de hoy. Está mal ejecutar las otras cinco películas. La primera está muy bien ejecuta. Porque... Es que... Es que el final es muy bueno. El final de la 1. No me acuerdo. El final de la 1. Cuando está con la... Con la... Está toda la libertad. Ah. La talla. Y se da cuenta de que... El planeta de los simios siempre fue la tierra. Es muy bueno. Es sin aire. Ah. Pero el loco sabe como al espacio. Como que saben los bolones. El... Llega en el espacio. Si. El loco se va al espacio con todos sus grupos. Gringos. Culeados. Y se van a otro planeta. Se quedan dormidos. Si. Como venía una hueá de hibernación. Y llegan a otro planeta desconocido. Al que iban a llegar. Y les pasa una hueá. Se muere la mitad. Y quedan en el planeta. Y como que puta. Quedamos parados acá. Se echó a perder la nada y todo. Y empiezan a buscar el planeta. Y empiezan a ver estos simios. Y ajá. Los podemos conquistar y todo. Y ahí empieza la historia de ellos. Pero siempre fue el planeta de los simios. Y éramos otro planeta. Otro planeta. Esta hueá de que el giro. Que en el fondo el planeta tierra. En el futuro. Era. Era una hueá inesperada. Que ni siquiera te la estaba anunciando. Estaba muy bien al final. Estaba muy bien. Cachai. Si. Estaba muy bien al final. Que hasta el día de hoy. Estamos hablando del planeta de los simios. Es que no es mala la hueá. O sea. Puta. No. Lo que pasa es que ponte a ver. El planeta de los simios 2. De la antigua. Si. Risas. 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 Por favor. Si. Hay una mala que la mona se la muere en el hueón. Si. Se la muere un poquito más. Si. Si. A mi me pasa de que por ejemplo. En las películas antiguas. Me pasa con las películas que no dan. Así. Como que tu las veis. Tienes que. Ya. Meterte en la cabeza que la hueá es mala. Cachai. Ponerle lo tuyo. Pero no es. Si. Pero no es así. Porque. Ya. Ojo bien cerrado. No encuentro que se vea esa película. Pero no. Me sirpa tisu. O sea. Me enganché la vientera. Cachai. Ya. Bien. Cachai. Volver al futuro que me encanta. Cachai. La guerra de galaxias. Igual se nota las tifias. Porque bueno ya con el tiempo. Con la tecnología. Las tres. Cachai. Pero. Pero. Como dicen. Algunos la envejecen bien. Si. Si. Tiene que ver con los efectos especiales. Tiene que ver con el. Tipo de humor. El contexto. Si. Ojo bien cerrado. ¿De cuándo? Es del 80 al 90. Es la última de Kubrick. Tiene que ser del 2000. Año 2000. A lo más. Año. 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 Porque si. En la última de Kubrick. Y después. Spielberg tomó el otro proyecto que tenía. Que era inteligencia artificial. Ya. Que era el cabre chico robot. No. No lo vi. No. Con este cabre. Hay como dos. Una de. William no sé cuánto. Ya. Este actor culiado. Que. Es cómico. No. No me acuerdo. No sé. Ah. Robin Williams. Hay dos películas que he visto. O sea. Que salgan a hablar de ese tema. Pero no enganchó. Si si. Vi unos minutos. Y no me enganchó mucho la. Esta. Mira. Así contanos. Así contanos. Y. Y Bandan y Superman. Llevamos como. Una horita ya. Igual podemos otro tema. Son las 9.42. Llevamos 53 minutos. Ya. Terminamos. Tiempo. Tiempo. Hay 4vanes. Y. Y. Gracias.